saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una lamentable noticia en el mundo de los deportes el espelotero de los mes de new york darwin encarnación batista falleció ayer tras sufrir un accidente de tránsito cuando la jipeta que transitaba cayó al vacío en la autopista duarte a su paso por el puente arenoso en la vega encarnación batista de 21 años fue rescatado por una unidad del 911 la cual lo trasladó al hospital luis manuel morillo king de la vega donde murió la información la dio a conocer el cronista deportivo héctor gómez quien mencionó que un ejecutivo de la academia de los mes en el país describió al fallecido como un excelente ser humano disciplinado respetuoso y educado darwin encarnación batista era oriundo de juan santiago provincia de la piña jugó para los meses de new york en la dominican somerly en la temporada del 19 y actualmente se encontraba estudiando en la universidad así es que lamentamos la muerte de este joven valioso y es pelotero profesional el cual perdió la vida en un accidente de tránsito en el día de ayer así es que desde acá le deseamos paz a su resto y conformidad para sus familiares por tan irreparable pérdida hasta la próxima mis amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video